Gerindote comienza sus fiestas en honor a San Mateo. La localidad toledana da el pistoletazo de salida a sus fiestas 2013. Comenzaban con una charanga a ritmo de canciones. ¿Pero qué tiene que tener una charanga y qué instrumentos no pueden faltar? Pues lo primero, tener muchas ganas, porque esto es como todos los trabajos. Si te gusta, te diviertes, evidentemente lo contagias y haces que la gente se divierta. Y nosotros hasta la fecha podemos decir, Mozalta, que la gente se divierte. Pues evidentemente lo primero es un buen bombo, una caja y dos trompetas. Luego ya el resto, vamos intentando acoplar sasofones altos, tenores, algún clarinete. Y bueno, yo como no puedo estar parado, me llevo unos cencerros para acompañar también un poquitín. Posteriormente daba comienzo el pregón de Peñas. Este año los encargados de realizarlo fueron la peña La Valla, fundada hace 16 años y en la que su portavoz quiso hacer una mención especial a dos compañeras. Pero bueno, no todo ha sido los buenos momentos en estos 16 años en La Valla. También hemos tenido todos, cada uno de nosotros, en su forma, algunos momentos amargos. Perdimos a dos de nuestras compañeras y amigas, a Sheila y a Rocío. La vida se las llevó de una manera muy injusta, en plena juventud. Ellos son insubstituibles. Momento emotivo en las fiestas, pero esto acaba de empezar. Y el alcalde nos ha adelantado que esperan unos días grandes en la localidad y que Gerindote pide opinión a los jóvenes para crear sus propias fiestas. Y por ello, Gerindote tendrá al DJ Kiko Rivera. Siempre llamamos a la gente joven, por ejemplo, en el mes de julio. Y les pedimos opinión. Porque, por ejemplo, este año, sabes que el sábado viene a pinchar Kiko Rivera. Bueno, pues yo soy hija de los jóvenes y se llama... Bueno, bueno, está loco. Pero yo sabía que está más acertado. A llamar la atención eso de Kiko Rivera. En toda la provincia. Sí, claro. Yo espero que el sábado estemos a tope de gente aquí en el pueblo. Unas fiestas para todos los públicos, donde la gastronomía, la música, las peñas, los toros, las reinas y damas no faltarán a la cita.